¡Suscríbete al canal! Déjame solo. Tengo un trabajo para ti. ¿Qué necesitas? Quiero recuperar Madrid. Esta noche le vamos a ir al mexicano. Hay que sacarle las tripas, primo. A él y toda su pinche familia. Quiero hasta el último a sus pinches fieles. José, no me había pasado nunca, pero esta vez tengo miedo. ¡Vuelve al lado todo el mundo! Quiero suficiente dinero para una vida nueva. ¿Quién es Bruno? ¿Quién? ¿Puedo pasar? ¿Dónde está el dinero? Si se encuentras, te mato. Esto no tenía por qué haber pasado. Salí de España cuanto antes. Así que es usted el señorito español que quiere hacer negocios conmigo. Aquí no es como España. Esta gente no es como nosotros. Son de mecha corta. Me llamo José Antonio. Soy el nuevo jefe. Es bravucón el español, chicas. Me gusta. ¿Dónde se esconde ese cabrón? ¿Por qué no fíamos de ella? Estoy muerta, cabrón. Y ustedes también están muertos. No te vas a creer a quien hemos cazado con Fausti. ¿Te vas a contar o lo vas a joder todo ahora? Deja que me vaya, por favor. Tres. Olvídate de este pendejo. Dos. Y olvídate de Madrid. Uno.